... ...los directivos del sistema de salud que cuiden a nuestros profesionales de enfermería, ya que la formación que estos tienen es incalculable y son de una importante figura de valor a nivel global. Felicitar a todos aquellos que comenzaron en el año 2018 este proyecto de gobierno entre Municipalidad de Hachal, Ministerio de Minería, Ministro de Salud Pública de San Juan y la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, que hoy pueden ver su objetivo cumplido. Agradecer también a nuestra sede, Delegación Valle San Juaninos de la Universidad Nacional de San Juan y a su titular, licenciado Jorge Katnich, ya que fue vital la coordinación administrativa y de gestión para el desarrollo y culminación de esta carrera. A mis queridos colegas egresados, decirles que nunca se olviden de que fuimos formados en una base holística e integral, donde la esencia de nuestra profesión es el cuidado de calidad, justo, equitativo y humano a cada persona que será fruto de nuestra atención. Seguramente a muchos de ustedes, perdón, lo seguiremos viendo en la culminación del ciclo de grado que tenemos actualmente en la ciudad de Hachal. Y a los que no veremos, les deseamos todo el éxito que se merecen por haber culminado y aprobado todas las instancias académicas. Recuerden con cariño a la Universidad Nacional de San Juan, que desde el principio nos ayudó a convertir este sueño en realidad y nos abrió la visión de que las carreras universitarias son para todos y para todas. Para formarlos desde el punto de vista profesional y también desde formación ciudadana. Voy a dirigirme a los nobeles egresados, estimados, estimadas. Ser profesionales de la salud es ponerle el cuerpo y el conocimiento científico a la ayuda y desde dos años atrás somos testigos y partícipes de una nueva vulnerabilidad, una amenaza que ha hecho temblar a la sociedad mundial y nos ha advertido sobre la importancia del conocimiento de la vida, de las relaciones entre la salud y el espacio social. La importancia de esta profesión es tal que está demostrado que el aumento de profesionales permitirá bajar la tasa de mortalidad, disminuir infecciones y recortar la estadía hospitalaria de los pacientes. La relación enfermero-paciente tiene una influencia directa en la calidad de la atención. Esta experiencia les ha permitido conectarse con diferentes personas. Cada paciente es único y que sólo una persona con sensibilidad y empatía logra interactuar en pos de un cuidado humanitario e integral. Es literalmente una vocación vuestra profesión. Al igual que otras disciplinas del campo de la salud, la formación en la enfermería surgió fuera del espacio universitario. En sus comienzos tenía un carácter más bien benéfico relacionado con la necesidad de contar con su aporte frente a guerras, plagas y catástrofes. Y hemos querido acompañarlos aquí en su tierra. Licenciados, creo que son enfermeros y enfermeras, pero viene la licenciatura dos añitos más. Enfermeras y enfermeros universitarios. La educación es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad. Y sin ella sería imposible obtener niveles elevados de progreso que permitan la vida digna de los seres humanos. Estimados, estimadas, la Universidad Pública no termina acá. La Universidad Pública también necesita de ustedes ahora y más que nunca. Pues son ustedes quienes toman ahora la aposta y la responsabilidad de continuar formando a los que les preceden. Y esto es algo fundamental. En nombre de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de San Juan los felicito y les deseo éxito en su futuro. Graduados de la Universidad Nacional de San Juan se comprometen a utilizar el conocimiento adquirido al servicio de la sociedad, la paz y la justicia contribuyendo al desarrollo de la cultura cumplir con los deberes que le impone la ética profesional desempeñando su ejercicio con dignidad, responsabilidad e idoneidad observando el cumplimiento de la constitución nacional defender la educación pública honrando a la Universidad Nacional de San Juan que les confiere el título. Sí, con provecho. En consecuencia, el nombre de la Universidad Nacional de San Juan se les confiere el título que el diploma acredita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!